Todo el mundo se empieza a despertar Un rico al capa, otro comentario Vamos, en este juego Vamos, vamos, esto va en serio No mames, este juego iba a estar cabrón Dale, a madre, ¡curre como puta perra, güey! ¡Listo! ¡Listo! Tomando. ¡Mamirga! ¡Mamirga! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Aquí! ¡Sí! ¡Sí! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡A la vez! ¡Pola el ded! ¡Pola el ded! ¡Pola el ded! ¿Dónde está? A ver, a ver, ponte, 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 ponte! Tú eres con él, tú eres con él! ¡Pola el ded! ¡Pola el ded! ¡Pola el ded! ¡Dime aire, le sacaste el aire! ¿Qué te vale? ¡También cuenta, güey! ¡También cuenta, güey! ¡No mames! ¡Otra vez! ¡Mantiquiere! ¡Menta! ¡Otra vez! ¡No mames, puta perra! ¡No has ganado por el vento! ¡Eres al lado, güey! ¡No de frente! ¡Yo te voy de frente! ¡Sí, güey! ¡Eres al lado, güey! ¡Eres al lado, güey! ¡Eres al lado, del médico, güey! ¡Me he pescado el aire, güey! ¡Jajaja! ¡Jamás! ¡Es la primera vez que siento! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡¡Brobbe! ¡Jajaja! 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 miento aoooo! por favor wey ¡Listos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Corran! ¡Aaaaaaah! 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 ¡Páselo por puto! ¡Se la abrió wey! ¡Se la abrió! ¡Se la abrió! ¡Se la abrió! ¡Se la abrió cocina! ¡Se la abrió cocina! ¡Aaaaaah! ¡Aaaaaah! ¡Pinchelos! 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 ¡Jajaja! ¡Señores! ¡Nue World Devil Wee Champions! ¡El campeón por favor! Una pose de campeón wey ¡E! 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 ¡Pinchelos! ¡Pinchelos! ¡Con esto decimos adiós a esta guerra tan tan mamalona! ¡Está acá estoy yo! ¡Está acá estoy yo! ¡¡A ver a ver! ¡Es que ya! ¡Qué la puto no… ¡Señores! después de esa mamada y aquí estamos he quedado satisfecho después de que me secó el aire este pendejo este es el detrás de cámaras ¿cómo se me va a llevar el video wey? me he olvidado wey pita la verga ya wey me vas a pegar a mi señores venimos aquí son las 11.20 minutos desde esta tremenda horcheta los pendejos vienen aventando bolas de papel ha comenzado la guerra pausamos esta mierda porque lo necesitas también pendejos señores buenas tardes hoy son las 12.20 de la aventura si te preguntan donde estamos de gole billar por favor hoy son las 12.47 es la vista core de nuestra aventura en un momento retornaremos a la escuela para ver a nuestros compañeritos señores y después de unas horas tan tremendas de jugar en Red Bull Billards hemos quedado solamente este pendejo ¿cómo te llamas wey? para ti dice que te vas a decir me dice Ismael si oigo oye a mi vamos rumbo a la casa de Yayo ¿por qué? ¿por qué? por ti esta bien pendejo por 6 horas porry nos quiso acompañar a la escuela Este wey viene concesando un mensaje Ay, yo soy cuantida Uy, luego vieron A ver, ¿qué dice? Dice Juan que te vayas a la verga Y Ismael y yo decimos que te lo piques Por no querer ir con nosotros ¿Y para qué? Si ya nos fuimos, baboso De mierda, cara de Peter Renudo, cara de Peter Renudo, cara de Peter Renudo, cara de Peter Renudo Que les diga hasta el Josué que se lo pique También por mamón Y por razón de mierda Sí, sí, sí Envíalo, envíalo Y por mierda ¿Y qué? ¿Cómo acuerdas? ¿Y qué? ¿Qué? ¿Qué Ismael? ¿Y qué? ¿Qué Ismael? ¿Y qué le pique el culo? ¿Y qué le pique el culo? ¿Y qué le pique el culo? ¿Y? Que se coma mierda 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 Que se coma el experimento Que se coma el experimento Que se coma el experimento Comencemos esta mierda Enseguida continuamos Camara Ahora sí Buenas tardes Siendo la 3.27 Continuamos En este desmadre Hemos tenido un aguante Oye Ahora estamos viendo Víjate Bueno señores Siendo las 10 Para las 7 Casi He terminado La aventura Ha sido el final De nuestra aventura Quedan 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 en el pie Solamente 3 1, 2 3 Porque vamos a encontrar Esto es lo que pasa Cuando no vas a la escuela No mañana Ni en la tarde Esperen la clase nocturna Por finalmente Más videos de penejadas Y Chequen más videos Y a lo mejor Les pasamos una Ya completo Con nocturna Simón ¿Ahora? Claro ¿Qué tal? 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 ¿Qué tal?